Gracias Paula y vamos a charlar ahora con ex alumnas del Colegio de Carmen a propósito de un evento que viste de fiesta. A Río Cuarto el sábado estamos con Elena Pérez, con Amalia Acosta, vamos a decir bien de apellido, Márquez. Bienvenidas, gracias por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Cuéntenos qué es lo que se viene el sábado primero de julio. Bueno, en principio queremos agradecer ante todo que nos hayan permitido asistir, que esto nos permite llegar a todo Río Cuarto y desde ya está todo el mundo invitado a este evento. El evento está direccionado a los egresados, por eso que su nombre es Egresar 2017. Pero la intención es año tras año hacer este evento. Lo que hacemos es un desfile de modas donde se va a modelar, sobre todo para los egresados, pero también a los egresos asisten los papás, los abuelos, los primos, los niños. Todas las familias se viste de fiesta. Entonces, es como vos bien dijiste, que la ciudad se va a vestir de fiesta. Sobre todo este evento tiene un trasfondo importante que es recaudar fondos para una asociación que se llama No Estarán Solos, que es para ayudar y proteger a los chicos y personas adultas que son con discapacidades, que están desprotegidos, desamparados. Ese es el leitmotiv de este evento, ¿sí? ¿Cómo surge esta iniciativa por parte del Centro de Exalumnas del Colegio de trabajar en favor de esta causa? De esta asociación. Mira, el Centro de Exalumnas hace bastantes años que está funcionando y hace dos o tres años atrás había una de las hermanas que le quiso dar una impronta solidaria ayudando a las familias que necesitaban dentro del colegio. El año pasado, cada vez quedaban menos en el centro, habrán quedado como seis o siete y es como que necesitaban una motivación, se ve. Yo no había ido nunca a una reunión, ese año fui, había una hermana nueva y dijimos, esto hay que reactivarlo. Así que se nos dio por esa parte solidaria abrirla. Era lo que hacía falta. Era lo que hacía falta. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer campaña para el Día del Niño, para Navidad, para Reyes. Ayudamos a un chico que necesitaba ir, que estaba en riesgo, era un menor de edad, que había embaleado acá en la ciudad de Río Cuarto. Le conseguimos los pasajes para que se fuera con su familia a Tucumán. Mejor dicho, a la ambulancia, porque lo llevaron a la ambulancia. Después hicimos... Se recaudaron fondos para Comodoro Rivadavia. Exacto. Hicimos una campaña para Comodoro Rivadavia bastante importante. Volvieron a encontrarse, volvieron a encontrar ese sentido a este centro. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ¿qué pasó? Las demás chicas empezaron a entusiasmarse y se empezaron a sumar al centro. Se genera el efecto contagio. Exacto. En octubre llega el padre Carlos Junco, se encuentra, por la providencia divina, con la hermana Ana María. Y le dice, mira, tengo un proyecto para ustedes, si se quieren hacer cargo, es para ustedes. Bueno, bien. ¿De qué se trata? Era de hacer el hogar para personas con discapacidad, que se los habían llevado los padres de la comisión al padre Carlos Junco porque no lo podían seguir. Eso hacía dos años que ya no funcionaba. Estamos viendo imágenes del espacio donde se está construyendo. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Nos entusiasmamos. Éramos ocho, creo, en ese momento. Habíamos sumado un poquito, pero no tantas. Y cuando empezamos con esto, somos 40 ya. Estamos en un grupo de exalunas del colegio, de la cual día a día se van sumando. Todos los días una más. Porque es como vos bien dijiste, un efecto dominó. No, hoy una, yo soy compañera de ellas, somos de la promoción 75, de lo cual también tenemos un grupo y que van a asistir, estamos todas, todas en ese grupo, y que van a asistir nuestras compañeras. Tenemos más de 20 tarjetas ya vendidas a ellas. Y bueno, y eso también, si bien hay gente que por ahí nos dice, pero yo en la comisión, no las necesitamos en la comisión, las necesitamos en el grupo, que puedan colaborar. Una mano es otra mano y una mente es otra mente que piensa, que ayuda, que tiene contactos. Y eso va haciendo que las cosas que necesitamos, que son muchas, se vayan logrando. De la misma manera que necesitan que la sociedad de Río Cuarto y la región se sume colaborando, participando de este evento. Que además de ser solidario es súper interesante todo lo que tienen preparado para el sábado. Te comento que desde ya también queremos agradecer a toda la ciudad porque a donde hemos ido y a donde hemos comentado la causa que nos está llevando a movernos, nadie nos ha dejado de ayudar. Todo el mundo colabora, todo el mundo se engancha en este proyecto que yo siempre digo, es un proyecto ambicioso, pero no imposible. Y que si hoy, si bien lo que hay no es demasiado, pero si no comenzamos, si no arrancamos, nada se logra. Las ideas son muy buenas, pero las ideas hay que ponerlas en práctica. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Amalia, las personas que quieran participar del desfile del sábado a las 20, 30 horas, la vecina del Fénix, ¿a dónde pueden adquirir las entradas? Bueno, pueden dejarnos mensajes por la página de, tenemos dos páginas, la del Centro de Exalumnos y la asociación no estarán solos, nosotros se las acercamos a donde sea. Y si no, hay bocas de expendio que Elena le va a dar los nombres porque los apuntó. Bien, sí, yo para no olvidar. Están en la venta en Letoal, que está en la calle 25 de Mayo al 40, en el negocio de De La Caro, en Alviar 739, y si no, en la peluquería de Marcela Servín, que está en la calle San Martín 580. Te cuento brevemente qué es lo que va a haber en el evento. Sí, sí, hacemos un repaso rápido. Ya anoté porque no quiero olvidarme de nada. Está muy bien. Bien, como te dije, el evento se llama Egresal 2017, el modelaje lo va a permitir las modelos de Letoal, empeinados tenemos para egresados y diseñadores, emprendas, perdón, para diseñadores, los diseñadores son, permiso, Carla Urquiza, Gabriela Beso, Oscar Aguilera, empeinados está Sergio Seitz, Marcela Servín, las prendas de niños es de Georgina Gualdoni, el maquillaje Nathalie Nievas, Pablo Bache, las joyas de La Caro con las joyas de Swarovski, el calzado nos va a proveer las moiras, la organización del evento lo realiza Martín Ferraro en la vecina El Fénix, la decoración está a cargo de Rosana Silva, el DJ es Alberto Schiaffino, la conducción Mariano Gutiérrez, la recepción porque junto con la tarjeta y la posibilidad de ingresar al desfile también van a ser recibidos por un ágape que lo va a realizar Daniel Magare que es un chef que viene de Buenos Aires conjuntamente con la gente de Martín Ferraro. Hay espectáculo en vivo, Habana Mix, Azúcar, una banda, Jet Set, un cantante, Santiago de H. Tumbao. Y también queremos destacar que va a haber premios para las personas que ingresen, o sea que conjuntamente con la tarjeta van a participar de sorteos. Y hay un premio mayor que es un viaje a Carlos Paz por un estadio de un fin de semana que nos lo ha donado Carlos Garro. Es completísimo el evento. Y después, como esto es direccionado a los ingresados, para ellos hay un sorteo especial que consta de el 50% para todo el curso, si eligen el salón para su egreso con un costo disminuido de un 50% bonificado, más el DJ fotografía, decoración para su fiesta de egreso. Así que eso para que participen. Si faltaba alguna motivación con esos premios que suman, la verdad, no tenemos dudas que va a ser un éxito. Porque además del evento espectacular que están preparando sin dudas, la razón por la que se realiza, conmueve y moviliza también. Así que les deseamos todos los éxitos, que se sume toda la ciudad de Río Cuarto y ojalá estén prontos por acá contándonos cómo sigue la hora que están llevando adelante. Al hogar pensamos, eso quería comentarte, al hogar pensamos llamarlo Madre Tránsito. Que es la madre fundadora del colegio y este año, si Dios lo permite, va a ser canonizada. Ya está todo listo en Roma como para que en el Vaticano como para esto sea así. Así que bueno, es como también para que nos proteja y nos ayude y nos guíe porque ella trabajó tanto por el necesitado que yo pienso que estos chicos... Sin duda, ella está presente en esta hora que están llevando adelante. Vamos a invitarlas de nuevo para que sigan contándonos de esta tarea tan linda. Quiero aclarar dos cosas. En principio, que toda la ciudadanía puede llegar a necesitar este lugar. Ojalá no, pero así es la vida. Nunca sabemos lo que nos puede pasar dos minutos después. Y por otro lado, aclarar que tanto las exalumnas como la asociación no estamos recibiendo donación en efectivo. La única posibilidad, si alguien quiere dar ese dinero en efectivo, tiene que dirigirse al colegio y hablar con la hermana superiora porque es la única autorizada a recibir dinero. Madre se decide de guerra. Ella es la apoderada legal del colegio, es la única que si alguien quiere hacer donación en efectivo, le puede llegar a recibir. La invitación es que participen del evento, que colaboren con las entradas y que hagan que esto sea una fiesta de todos. Muchas gracias Elena, gracias Amalia por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y permitirnos que esto tome estado público. Y a Marcelo Servin por el contacto. A Marcelo, le mandamos un beso grande, que se mejore a Pablo Bache también, un amigo de la casa.